Feliz inicio de semana, bienvenidos a una nueva edición de Chica al Día. Hoy me encuentro con mi querido Oscar Alejandro, además que tenemos un programa increíble, lleno de buenas noticias, todo en referencia a nuestro país. Bienvenido, me encanta que nos pusimos de acuerdo al vestirnos, ¿no? Querida Kerlin, feliz inicio de semana para todos. Venimos cargados de muchísimas noticias porque el fin de semana estuvo lleno de información que queremos compartir con ustedes. Así es, empezamos con las primeras noticias de nuestro país en el programa. Colocamos el material en pantalla. ¿Cuántas han sido las veces que hemos escuchado algo? Que no hay crisis, que no nos hace falta la ayuda humanitaria, que no hay quedos cubanos, que la falta de luz, la falta de electricidad es gracias a los ataques del imperio. Una y otra vez, bueno, más de lo que decía Maduro. Seguimos con más informaciones. Y es que después de una crisis... ...a la que Maduro y sus títeres no quieren aceptar, existe un pueblo harto de miseria, que no quiere doblegarse e incluso no quiere morir. Agua en Caracas. Porque no hay más recursos, no hay otra opción para los venezolanos. Así es. Vamos a ver este video. ...refleja la actual situación de nuestra... ...seguir con las noticias y un pueblo sumergido en la desidia, mientras también no hay promesas que cumplir, y en la miseria. Y hay un hueco profundo, sin fondo. Es aquí una Venezuela en coma. Vamos a ver el material. ...unos familiares cercanos que me habían dicho que se iban a la cota... ...se pudo imaginar que la situación iba a llegar hasta este nivel. De esta manera. Mientras los dictadores de Miraflores llevan a sus mesas los mejores platillos, se sientan en los restaurantes de lujo en el mundo, y jamás han dejado de comer, nuestro pueblo está consumido por la hambruna. ¡Qué dolor, ¿no? Ese es el pueblo venezolano. Y muchos padres que prefieren pasar hambre... ...lograr un gobierno que de verdad se preocupe por los venezolanos. La miseria sucumbe a nuestro país y esta es la realidad. Hacemos nuestra primera pausa y ya venimos con más.